Es mejor prevenir que tener que remediar. Por eso tu desodorante es Rexona, con efectiva fórmula antibacterial que previene el mal olor del sudor antes de que comience. Rexona, con su fresca y duradera fragancia, te da segura protección, antes y aún después de tu actividad más intensa. Tú cuidas tu cuerpo, Rexona te cuida a ti. ¡Gracias!